hola qué tal amigos bienvenidos de vuelta al canal fijaros hoy nos hemos venido juan y yo para hacer una de las rutas secretas que podemos realizar en la comunidad de madrid una ruta bastante peculiar y muy simular juan nos puedes dar algunos detalles de esa ruta además como veis ahora vamos disfrazados yo de guardia forestal y el de monaquitos si nos piden permisos pues ya con el guarda forestal seguro que no tenemos problemas y el monaguillo para darle un toque eclesiástico y religioso vamos a ver si podemos visitar las ermitas de cuelga muros y a ver cuántos somos capaces de ver cuántos kilómetros aproximadamente unos 13 kilómetros y unos 600 y pico metros de nivel bueno pues a ver si nos da tiempo a hacerla porque hoy hemos empezado un poco más tarde los temas laborales pero bueno eso no nos impide salir a disfrutar del senderino así que bueno el coche el coche lo podemos dejar en esta zona que ya os dejo sobre impresionada que caben muy pocos coches pero bueno afortunadamente no suele estar muy muy ocupado así que nada sin nada más que decir pues arrancamos este primer tramo de la ruta discurre de manera paralela junto al muro que delimita el valle de el gamuros o valle de los caídos y que como vemos presenta muchos puntos en los que podemos atravesar fácilmente nosotros teníamos previsto hacerlo más adelante pero cambiamos de planes finales que había tantas aberturas en el muro que hemos decidido tantas tentaciones que ya hemos decidido meternos por esta que vemos que aquí está aquí el camino esto cada uno que lo ha bajo su responsabilidad pero ya en principio no tiene por qué haber problema no además juan va de guarda forestal y yo de monaguillo así que nos dicen algo en la lejanía damos el pelo pasaremos de a partir bueno vamos para adentro y en apenas dos kilómetros de marcha llegamos a la parte más fascinante más preciosa y más espiritual de la ruta pues fijaros se trata de un sendero de piedra como estáis viendo y lo más sorprendente es que está apenas 50 kilómetros de madrid se trata de un sendero de piedra de aproximadamente cinco kilómetros con más de 2.300 escalones tallados en la piedra un viacrucis de proporciones descomunales y que se comenzó a construir en el año 1944 el arquitecto fue pedro a lo largo de esta ruta vamos a pasar por numerosos miradores en los que vamos a poder disfrutar de unas vistas majestuosas y unas cinco hermitas cinco preciosas hermitas la más significativa la ermita del altar mayor a una cota de 1.336 metros y que es el punto más alto de nuestra ruta que es el punto más alto de nuestra ruta que es el punto más alto de la ruta cuando la hiciste en el año 75 te pareció más dura o no? Cuando la hice en el año, cuando iba yo con la cruz a cuesta Eso era hace mucho, a la cruz a cuesta era hace mucho y me iba andando ahí la tirada Era un poquito más duro Lo que pasa es que no me dijeron a mí, ¿por qué? Porque la corona destina le salía muy cara Con ese melón No había rosales suficientes No había rosales suficientes Anda, vamos Y vamos con la ruta Pues aquí, con estas vistas, es donde nos vamos a tomar el... Cafelito Ahí, con el altar mayor y la cruz Vamos, un sitio de lo mejorcito que he pillado yo para desayunar Authentic Feels so complete So complete Pues ya hemos tomado el cafelito y ahora ¿qué hacemos? Continuamos con la ruta ¿Y ahora dónde vamos, Juan? Pues vamos a aquella preciosa ermita, bueno, que estáis y todas muy bien, hacia allá vamos Pues venga, vamos a por la última de las ermitas, yo creo Pues no sé si es la última Porque eso ya... Bueno Sí, la décima Y esta, Juan, es la última de las cinco ermitas, ¿no? Eso creo que es la cinco, pero después del wifi no se vea Si ves alguna doble, pues lo mismo, en lugar de cinco hay diez Hay diez, claro, nunca se sabe Eso es de que nunca se sabe Esta tiene unas vistas maravillosas de la cruz y la basílica Sí, eso es cierto, es la que más próxima está Por lo tanto, la más próxima a la basílica Son espectaculares Bueno, pues estamos cerrando ruta ya, así que sobreimpresionado Os dejo el perfil de la ruta Y en la zona de comentarios, el track Dr. Active, Wikiloc Y también la ubicación del parking Y ahora, Juan, nos va a hacer una valoración de esta fantástica ruta Pues sí, la verdad que sí, una ruta preciosa Además, hemos salido por unos caminos que no son muy poquitos frecuentados Caminos olvidados Exacto, hemos recorrido casi todas las capillas Yo creo que todas, pero habrás que comprobar Las cinco ermitas, que sí, correcto Y el día crucis Y hemos disfrutado de unas vistas maravillosas De uno de los valles más bonitos que hay en Guadalajama Que es el de Cuelgamuros O el de Valle de los Caídos Y la verdad es que nos ha hecho un día fantástico Ha hecho un día maravilloso, así que ¿Qué más podemos pedir? No podemos pedir nada más Pues nada, pues venga, ya solo quedaría de pedir la ruta Pues nada, desde este bonito mirador Que hay ya prácticamente finalizando la ruta Es donde vamos a despedirnos Pero antes me ha dicho Juan que se ha preparado una frase De la película Karate Kid Una frase que le decía el profesor Miyagi A Cobra Kai Una frase que se te quedó marcada cuando viste la película Me has comentado, ¿no? No, me la acabo de decir tú ahora Pero vamos, yo la cuento igual Bueno, pues cuéntamela, dime la frase, venga Camina hacia el sol y las sombras siempre quedarán detrás de ti Oh, qué frase más bonita Sí, muy bonita Pero yo escuché otra versión ¿Tú escuchaste otra versión? Otra versión Que no sé si dijo el profesor Michogui Michogui El profesor Michogui, no sé en qué película Dijo Camina siempre hacia el sol Pero ten cuidado Que las sombras no te den por... ¡Joder, joder, joder! Va a tener que poner un pip Pero bueno No pasa nada Bueno, pues nada Hasta aquí esta ruta Esta fascinante ruta Una ruta preciosa Y nos vemos en un próximo vídeo De senderismo y campismo con JJ Hasta siempre, senderismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!